¿Cómo se conforma el conjunto de números enteros? Otra cosa que la unión de los enteros negativos con un elemento especial que es el cero y con los enteros positivos. Los dos conjuntos más el elemento cero que es un conjunto unitario forman el conjunto de los números enteros. Ahora sí, nosotros hemos visto que para sumar dos números enteros es necesario tener en cuenta lo siguiente, la definición de valor absoluto. Tenemos como valor absoluto, previamente, que no es otra cosa que la distancia del número al cero. Vamos a especificar claramente. Si yo tengo, por ejemplo, digo valor absoluto de 5, recordemos que estas barras no son signos de agrupación, estas barras indican la propiedad del valor absoluto, entonces decimos ¿cuál será la distancia del cero al cero? Lo podemos demostrar fácilmente en la recta numérica. De cero a cinco, voy a especificar, voy a poner el cinco acá arriba para resaltarlo, del cero al cinco hay exactamente cinco unidades, cinco espacios en la recta numérica. Por lo tanto, su distancia será cinco, decimos que el valor absoluto de 5 es 5. Ahora sí decimos ¿cuál es el valor absoluto de menos 5? Vamos a recordar que esas barras no son signos de agrupación, son específicamente la propiedad del valor absoluto, indicando la distancia que hay de cero al número. Entonces veamos qué sucede, tenemos el menos 1, tenemos el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el menos 5. Veamos entonces cuál es esa distancia. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos decir que el valor absoluto de 5, no es otra cosa que 5. Definiendo eso podemos trabajar o así la suma de números enteros. Al hablar de suma de números enteros, tenemos claro que estamos hablando de que puede ser de números enteros positivos, puede ser de números enteros negativos o puede ser de números enteros de diferentes signos. Suma de enteros de igual signos. Para sumar enteros de igual signos, sean estos signos positivos o signos negativos, vamos a utilizar la definición de valor absoluto. Si yo tengo más 5, más 3 positivo, la respuesta es muy sencilla. Como sabemos desde cursos anteriores, que 5 más 3 es 8. En eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué sucede cuando los dos signos son negativos? Entonces ahí podemos aplicar que para suma de dos enteros negativos, o generalizar, se suman los valores absolutos de los números y el resultado llevará el signo común. Valor absoluto es 5, valor absoluto es 3, la respuesta será 8. Y el signo común, o el signo que comparte los dos, es negativo. Es por esa razón que menos 5, menos 3, su respuesta es menos 8. Lo podemos demostrar en la recta numérica, ¿sí? También. Menos 1, menos 2, y menos 3. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, por tener algo, ¿no? Y menos 8, menos. Estoy sumando menos 5, más menos 3. Me ubico en la posición 5, porque es lo que tengo, menos 5. Y luego tengo que sumar 3 espacios, como dice menos 3, serán hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y coincido exactamente, me entiendo a la posición, menos 8. Entonces, menos 5, más menos 3, es menos 8. Para hacerlo más fácil, veámoslo con un ejemplo. Si una persona debe 3 dólares, y luego vuelve a prestar 5, ahora lo que va a deber en total serán los 3 que debía primero, y luego más los 5 que debía. Si sumamos a más deuda, estará debiendo 8 dólares, ¿verdad? En todo caso, pues, vemos también y recordamos que para representar deudas o gastos en números, en este caso en números enteros, se lo refiere con el signo menos. Entonces, estaría con un saldo de menos 8. Ahora vamos a ver, suma de enteros de distintos signos. ¿Cómo podríamos expresar esto? Por ejemplo, si tenemos más 7, y le voy a sumar, menos 3, es muy evidente que se produce una resta al sumar. Más 7, menos 3. Lo que quiere decir que su respuesta, en este caso, es 4. Porque si tengo 7 unidades, y disminuye 3, quedaré en una respuesta al valor de 4. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si ahora yo tengo menos 3, más 2? En este caso, ya no se puede aplicar de la forma anterior. Es necesario que yo tenga que aplicar la propiedad de valor absoluto. ¿Por qué? En este caso diría 3, menos 2. La respuesta sería 1, y el resultado tendría el signo del mayor valor absoluto. Por eso veamos cuál de los dos tiene mayor valor absoluto. Si no tiene menos 3, o no tiene 2. El mayor valor absoluto, en este caso, será 3. Porque es la distancia que hay de menos 3 hacia el 0. Y el valor absoluto de 2 es 2. Por lo tanto, sabemos que 3 es mayor que 2. Y el valor que tenía 3, precisamente, es el negativo. Es por esa razón que, en este caso, menos 3 más 2, es su respuesta en el 1. Cuidado, muchas veces, se dice, en la resta de números enteros, se dice, al mayor se le resta el menor. En este caso, si aplicamos eso, estaríamos confundiendo, porque el mayor entre los dos es 2. Lo correcto sería decir, el signo que resulta será el de mayor valor absoluto, que es muy diferente. Esto también lo podemos demostrar con un ejemplo claro. Si yo tengo una deuda de menos 3 dólares, de la cual cancelo o hago un abono de 2 dólares, quedaré todavía con una deuda pendiente de 1 dólar. Como la deuda se representa con signo menos, entonces estoy con un saldo de menos 1. Bien, y para generalizar la suma de enteros, de varios enteros, porque no siempre van a ser 2, recordamos que la suma puede ser 2, 3, 4 términos, una operación múltiple. Veamos qué sucede si yo tengo una suma continua, por ejemplo, 3 más 5, menos 7, más 4, más 7, igual. Por poner un ejemplo corto. Primero podemos aplicar la definición de enteros y de números opuestos también. Recordemos entonces qué son los números opuestos. Los números opuestos, dos números subopuestos, cuando están a igual distancia del 0, pero en sentido contrario. Identifiquemos si en esta suma hay números opuestos. Observen. Bueno, yo creo que lo identificaron, es muy evidente. El 7 y el menos 7 son números opuestos. ¿Y qué sucede cuando se suman dos números opuestos? La respuesta es que los dos números opuestos al sumarse se anulan, o sea, se convierten en 0. Por lo tanto, esto ya lo puedo suprimir y me quedo solamente con la suma de estos tres números, que en este caso son positivos, y es muy evidente. 3 más 5, 8 y 4, 12. La respuesta será 12. En otro ejemplo podemos seguir aplicando la técnica. Un ejemplo siguiente. 11 menos 5 más 4 menos 3 menos 2 más 6. Cuando ya tenemos más números y tenemos positivos, negativos, alternados, podemos darnos cuenta, primero, aplicar, verificar si existen los opuestos. En este caso, pues, no tengo números opuestos, entonces tengo que aplicar la propiedad asociativa. ¿Cuál es la propiedad asociativa? En los enteros se aplica, claro. Es aquella que puedo asociar dependiendo de una característica especial que yo quiero dar. Yo puedo asociarlo por medio de enteros positivos y enteros negativos. ¿Lo puedo aplicar así? Con una pequeña gráfica de separación de números. Entonces, primero pongo los negativos y luego los positivos. Y los clasifico. En este caso, 11 es positivo. Ojo, al clasificarlo, es necesario que los clasifiquen en predisposición para sumar. O sea, unidades con unidades, decenas con decenas. 11, 4 es positivo, 5 es negativo, 2 es negativo y 6 es positivo. ¿Verdad? Entonces tenemos, me falta el 3, 3 que también es negativo. Para asesorarme de que esté claro, contemos cuántos números estoy sumando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Verifiquemos en la tabla que hay 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 negativos, 3 positivos. Pueden ser más, por supuesto. Y ahora sí, veamos entonces. Recordemos que al sumar, al sumar, me va a quedar entonces en este caso 11, 6, 4, 10 y una 11, una y una que llamamos 21. Los elementos o los números o los enteros que salgan de la columna negativo llevarán su signo correspondiente negativo. Y tenemos que en este caso la respuesta es 10. Y podemos entre 2. La suma que era múltiple de varios enteros se ha convertido en la suma de dos números enteros. En este caso aplicamos, restamos y la respuesta es 11. Ahora como último ejemplo, vamos a hacer una suma de números enteros. Apliquemos todo lo conocido del diálogo. Veamos, observemos si en la línea de suma existen opuestos. ¿Sí? Ya se dieron cuenta, efectivamente. Hay opuestos 7 y menos 7. 15 y menos 15. De lo cual me queda, no necesito la tabla, porque es muy evidente, tengo la suma de dos enteros negativos. Como son de igual signo, simplemente sumo sus valores absolutos, 3 más 2, 5, y el resultado lleva el signo como menos 5. Ahora en la siguiente suma, observamos, lo primero, si existen números opuestos en esa línea. Pues nos damos cuenta que no hay opuestos. Tenemos que aplicar la propiedad asociativa precisamente. Entonces los voy a clasificar en enteros positivos y enteros negativos. Positivos, negativos. Veamos qué sucede. 4 positivo, 6 positivo, 7 negativo, 2 negativo, 8 negativo, 2 negativo. Confirmamos, para que se han tomado en cuenta todos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos en suma, de los cuales, todos son positivos, 4 negativos. Sumamos entonces, 4 y 6 son 10. Y ahora vamos a hacer la suma. Recordando que los que salgan en la columna, en la segunda columna, por haberlos clasificado como juntos negativos, serán negativos. Entonces se convierte en 2 y 8, 10, 12 y 7, 19. Nos damos cuenta que se convirtió en la suma de dos números enteros de diferentes signos. Por lo tanto, aplicamos la propiedad que hemos verificado, que se sumará, se restará, perdón, y la respuesta en este caso será 9. Y llevará el signo del que tenga mayor valor absoluto. Comprovemos, verifiquemos. A ver, menos 19, valor absoluto, y 10, valor absoluto. Recordemos esta parte. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 19? 19. ¿Y cuál es el valor absoluto de 10? 10. ¿Cuál es el valor absoluto mayor? Es evidente que 19 es mayor que 10. ¿Qué signo tiene el 19 negativo? Es por esa razón que la respuesta será negativa. Bien, esperando que les sea de mucha utilidad, y deseándoles suerte en su segunda evaluación, este es el espacial que viene, les quedo muy agradecido por su atención. Gracias por ver el video.